Amorcito Amorcito de mi vida estoy muy triste, ay muy triste pues me falta tu querer Me la paso noche y día en ti pensando, ay cariño cuando te volveré a ver Yo no puedo, mi vida, vivir la vida sin ti, vuelve pronto para calmarme y sufrir Mis caricias y besos serán siempre para ti, sin tu amor me es imposible vivir Cuando miro aquel retrato que me dice, ay cariño siento ganas de llorar Cuando pienso que te encuentras, ay tan lejos, ay cariño no me vayas a olvidar Cuando miro aquel retrato que me dice, ay cariño siento ganas de llorar Cuando pienso que te encuentras, ay tan lejos, ay cariño no me vayas a olvidar Yo no puedo, mi vida, vivir la vida sin ti, vuelve pronto para calmarme y sufrir Mis caricias y besos serán siempre para ti, sin tu amor me es imposible vivir Yo no puedo, mi vida, vivir la vida sin ti, vuelve pronto para calmarme y sufrir Mis caricias y besos serán siempre para ti, sin tu amor me es imposible vivir